OK, te toca a ti, ¿eh? Ya sabes que esto es fácil para ti. Ya sabes que ya fue tu hermana, ya la emoción pasó, ahora es nada más para divertirte, para pasarlo bien y para impresionar los coches, ¿sí? Ajá. Vamos. Ahí voy, ahí voy. ¡Ay, qué cute! Esto es importante para mí porque significa que voy a cantar sola, sin mi hermana y voy a tener todo el escenario para mí. La, 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 la. A, B, C, 1, 2, 3, maybe you and me, boy. ABC, it's easy, it's like counting, 1, 2, 3. Single, simple melody. That's how easy love can be. A, B, C, it's easy, it's like counting, 2, 3, 3, 2. I love you. No, get up. Show me what you can do. Shake it, shake it, baby. Come on now. Shake it, shake it, baby. Na, na, 1, 2, 3, baby. A, B, C, baby. Na, na, no, bring me baby. Yeah, now that's how easy love can be. A, B, C, it's easy, it's like counting, 1, 2, 3. Single, simple melody. Now that's how easy love can be. A, B, C, it's easy, it's like counting, 1, 2, 3. Single, simple melody. A, B, C, it's easy, it's easy, it's easy, it's easy, it's easy, it's easy. A, B, C, boy. Yeah, yeah. Esta no es la hermanita. Es la hermana. Hola. Para ese. Hola, mi amor. Hola. Wow. Buenas noches, buenas noches. ¿Tú has pasado por aquí ya? ¿Tienes 14 años? ¿Tú has venido por aquí? ¿Tienes 14 años? No, no, no ¿Tú tienes 14 años? ¿Esa es, Pedro? Sí, ¿tú tienes 14 años? Sí ¿Eres la hermana de los otros 14? Sí, no, no ¿Viste? De María Isabel ¿Tú eres hermana de María Isabel? Se presentó a las dos ¡Qué guay! Con razón yo le dije, ¿qué pasó? Nomás me la cambiaron de ropa, ¿o qué? ¿Están haciendo trampas? Me están tanteando, me están tanteando Sí, sí, sí Oye, pues ¿cómo te llamas tú? Me llamo María Teresa María Teresa Sí Y bueno, pues te iba a hacer las mismas preguntas que a tu hermanita Pero me imagino que es lo mismo, ¿no? Las dos venís del mismo background, me imagino ¿Estás contenta de estar aquí con tu hermanita? Sí, muy contenta ¿Sí? Lo has hecho muy bien esta noche, déjame decirte Gracias Que yo me he dado la vuelta, me ha gustado mucho la canción Me ha gustado mucho cómo la estabas cantando Tienes como mucha gracia, muy expresiva en el escenario Muy simpática, te veo aquí encima también Y pues nada, sería un gusto tenerte en mi equipo Ya que tu hermana no se ha ido conmigo Digo, ¿no? ¿Vas a estar con tu hermana en el mismo equipo también? Claro, claro Puede que sí Puede ser una desventaja Piensa en ti misma Puede ser una desventaja Pues sigue los caminos de tu hermana Tu hermana no está equivocada Está en el camino correcto No Vas a estar compitiendo con tu hermana Oye, yo te felicito mucho, de veras María Teresa, lo haces muy bien Me da mucho gusto que estés aquí Creo que para ti es un gran logro Es un éxito el estar en este escenario Y sobre todo me parece que les puede causar Una gran felicidad a ambas El saber que están pasando Este momento tan importante Esta etapa Lo único que te puedo decir es que me encantaría Que estuvieras en mi equipo Ojalá que sigas los pasos de tu hermana Porque de verdad que es muy inteligente Sí, Pedro Este ¿Y qué más te puedo decir? Vente para acá Se va a poner bueno Mira, yo sé que puede Tener cierta influencia Que tu hermana se haya ido en equipo Y quizás pues la sangre llama Y es normal Es bien importante que también Tú decidas por ti misma Y te doy la oportunidad Que esa identidad propia La busques en Team Yankee Si a mí me diera la oportunidad De mandarle saludos a alguien ¿A quién tú le enviarías un saludo ahora mismo? A mis papás A tus padres A ver, mándaselos Mándaselos Un saludo y un beso muy, muy grande A mi mamá y a mi papá Los quiero mucho Qué bien Me gusta mucho que estés orgullosa de tus padres Y con esa actitud me hace falta Una niña como tú en Team Yankee Tú me dices Llegó la hora de decidir Mis colegas son buenos Pero yo soy mejor Voy a ti Yo decido irme con Ta, 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 ta Con Leche con pan Sí, sí, es hermana de María Isabel Es hermana Es hermana Vienes con eso también Con esa trampita Con Dar Yankee ¡Gáralo! Yo me freakyé Felicidades amor Que te vaya muy bien cariño Que te vaya bien cariño ¡Qué gran honor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas hermanas! Compadre... Oye, tío, yo me quedé loca cuando la vi en el escenario y dije, pero ella ya estaba aquí, ¿no? Se me había olvidado que era la hermana. Oye, qué buena onda. Se me había olvidado que era la hermana. Qué chévere. Sí, qué padre que se fue contigo. Qué nice, hola. Aunque me hubiera gustado... Sí, me hubiera gustado que estuviera conmigo porque las hubiera puesto a cantar juntas, para saber qué hacen juntas, porque ahí me quedé yo en el... Por eso es que yo tenía que tirar el maíz bien, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. Tenía que tirar bien el maíz, porque yo sé que las dos ya llevan tiempo cantando juntas. Y te pasaste, te pasaste. Tenía que separar eso. ¡Excuse me! ABC Team Yankee. Cuando se voltearon y empezaron a pelear, estaba muy feliz. Fue una experiencia muy padre. Son hermanas, son gemelas y son rivales. Sin Pedro. Sin Yankee. Me la robé de Pedro. Pedrito quería tener las dos cistes en su equipo, pero no. Team Yankee. Tuvo que salir el palabreo boricua. Ojalá que les vaya súper bien y, sobre todo, a María Isabel, porque está en el equipo ganador. Te haría que ya tú sabes, mi hermana está en el equipo de Pedro Fernández, así que hay que ganarle. No.